¡Vale! Ahora con la mano izquierda, ciclos con la mano izquierda. De dentro hacia afuera, ciclos con la mano izquierda. ¡Vale! Con tres. Hacemos malabares con tres. ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Eh! ¡Hacemos columnas con la mano derecha! ¡Vale! ¡Columnas con la mano derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Columnas con la mano izquierda! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Vale! ¡Paramos!